Desde 1999, cada 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. En esa fecha, tres activistas estadounidenses por los derechos de las personas bisexuales decidieron establecerlo. Ellas entendían que la comunidad gay y lésbica había crecido mucho en la sociedad, pero la identidad de las personas bisexuales seguía siendo negada. Spoiler alert, es una de las identidades más invisibilizadas aún al día de hoy. El mes lo eligieron por Frey Mercury, a quien admiraban. Y el día, porque es el cumpleaños de una de las tres personas que eligieron la fecha. La orientación de Frey estuvo muchas veces en discusión. Se le conoce como ídolo gay, pero a partir del estreno de Bohemian Rhapsody, volvió a ponerse sobre la mesa su bisexualidad. Que si había tenido solo parejas homosexuales, que qué onda con Mary Austin, que si había salido del closet o si era homofóbico. Lo cierto es que no debería importarnos tanto cómo clasificar o definir al otro, sino respetar cómo se auto percibe. Pero tú estás más los varones o las mujeres, ¿no serás paquicuriosa? Ah, tranqui, es una fase. Ya se te va a pasar. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Estas son algunas de las frases que suelen escuchar quienes se sienten atraídos, afectiva y o sexualmente por personas de varios géneros. La bisexualidad, como el resto de las identidades que escapan en la heteronorma, es el blanco de prejuicios y otras violencias que el desconocimiento habilita. Lo que sucede es que muchas veces la discriminación viene desde el interior del propio colectivo LGTBIQNB+, porque formar parte de la disidencia no nos exime de ser paponatos. Ah, pero... ¿Bino se refiere a dos cosas? Sí y no. En un primer momento se utilizaba para referirse a las personas que gustaban de varones y mujeres. Hoy, en un mundo que ve más allá del binarismo sexogenérico, puede significar que te gusta cualquier persona sin importar su identidad de género. O sí, pero que aún así pueden estar fuera del binarismo. Lo cierto es que este término, además de ser una orientación sexual, es una bandera política. Una reivindicación. No es un fetiche, no es una fase. Es una manera de evitar la sexualidad, pese a quien le pese. Pero lamentablemente, aún hoy las personas que tienen esta orientación corren más riesgo de sufrir violencia que la población en general. Según un estudio de la Unión Europea, una de cada cuatro personas bisexuales afirma haber sido agregida o amenazada violentamente durante los últimos cinco años. ¿Esto te parece un montón? Bueno, pará, porque se pone todavía peor. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex hace mapas anuales sobre las leyes vinculadas a la orientación sexual en todo el mundo. En al menos cinco países, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo se condenan con la pena de muerte. En 30 te dan hasta ocho años de prisión. Y en 27 te multan con 10 años a prisión perpetua. Estas medidas homodiantes también impactan en la vida de lesbisexuales. Y, como si esto fuera poco, existe la bifobia. Un miedo, odio o aversión irracional hacia las personas bisexuales, que incluye estereotipos, invisibilización, negación de que la bisexualidad existe y faltas de políticas públicas que atiendan las problemáticas de este colectivo. ¿No les parece que podríamos ir frenando con juzgar a otros por sus decisiones en relación a con quién se acuestan o a quiénes besan? Vamos, chiquis, vayan a disfrutar y dejen de mirar tanto lo que hace Leotre.